... ... ... ¡Está grande! ¡Me voy a círpar de Riel! me voy a hacer el riel me voy a hacer el riel no sé, lo coño espiñando en la orilla no, es grande parece Sama, está cabeceando no, es grande no, 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 puede ser que te explique ¿está claro o no? es que está lo llanito no se pierde espero que no se vea puede ser también la foto se le envió está cómodo ¡Ahí! ¡La línea mía la que se va a encerrar! ¡Es que es una dama! ¡Eso fue tirado! ¡Papira! ¡A pelear! ¡Sí, pero es para la torta! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ya, ya lo meto! ¡Pico, pico, pico! ¡Sala madre! ¡Un cabrón jurel parece! ¡No! ¡Va a la madre! ¡Un cabrón jurel! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!